¡Viva el marquista de enero! ¡Viva el marquista de enero! A una semana de iniciar formalmente las vacaciones de verano, turistas de diversos estados del país visitan los principales destinos de Chiapas. Tuxla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, San Cristóbal, Palenque y así, Ococingo, Chiapas. No, pues a conocer aquí todo lo bonito de Chiapas, cómo no. Autoridades federales, estatales y municipales y los prestadores de servicios ponen la parte que les corresponde para que los turistas que nos visiten se sientan contentos y disfruten de su estancia en la entidad. Tenemos la visita a nivel nacional e internacional de gente que ve como una opción a Chiapas de Corzo y sin duda alguna este periodo vacacional que se avecina no va a ser la excepción. Vamos a tener muchos visitantes, estamos preparándonos para ello. Estaremos realizando algunas actividades culturales, artesanales. Todos ya estamos preparados, esperamos contar con bastante turismo. Ayer, anterior estuvieron acá los de otros programas, eso nos da una publicidad a nivel nacional. De Jalisco, Michoacán, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Campeche, Nuevo León y Oaxaca, por ejemplo, han escogido Chiapas para disfrutar en familia estos días de azueto. A gusto, muy padre, está genial aquí Chiapas. Todo, preparadas y felices y contentas. Ya como cada año venir. Vamos a venir más seguido. Muy feliz, muy contenta, Chiapas es muy bonito, espero que volvamos pronto y ojalá se animen a venir más seguido todos los alrededores. La verdad es muy, muy, muy recomendable. Me siento muy feliz y está muy maravilloso este lugar, la verdad. De hecho ya lo recomendé, está muy interesante los lugares por aquí. Los visitantes destacan la amabilidad y respeto con el que el pueblo de Chiapas recibe a sus paseantes. Primera vez aquí, un lugar muy bonito, se lo recomiendo a toda la gente. Cañón de Unzulmidero, Palenque, Puerto Arista, San Cristóbal de las Casas, muy padre, todo. Buen viaje. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias.